Cualquier padre de la tierra estaría para pegarse un tiro en la cabeza, para encontrar a su hijo, por lo menos, en los que se pueden ir a su casa, a las 9 de la noche desaparece todo el mundo y llega a las 8 de la mañana y toda la familia... Anoche estuvimos aquí 5 o 120 personas buscando. Pedimos, llamemos a la Policía Nacional, local y bomberos, que nos dejaran material de luz, lo que son linternas, y ni eso nos dieron. Y estuvimos 100 hombres, había niños de 14 años buscando, que era un peligro.